Nura de Mike Tyson ¿Se acuerdan cuando el esboxeador le arrancó un pedazo de oreja a Evander Holyfield? Miren lo que hizo 26 años después El deporte da para todo Nura de Mike Tyson ¿Se acuerdan cuando el esboxeador le arrancó un pedazo de oreja a Evander Holyfield? Miren lo que hizo 26 años después El deporte da para todo